hola buenos días buenas tardes estamos de nuevo aquí para hablar un poco sobre la literatura y hoy tenemos el gran honor y privilegio de tener a mi colega del departamento de french hispanic italian studies de ubc ana casas y estamos hablando estamos hablando sobre un texto un ensayo escrito por la escritora mexicana rosario castellanos y las madres qué opinan ana gracias por estar con nosotros cómo empezarías tú a leer este texto pues gracias por invitarme y gracias por darme este texto que me has asignado que me gusta mucho bueno yo empezaría por el título porque es el principio y que siempre pienso que el título es una es nuestra puerta de entrada a un texto no entonces es un título ya interesante en sí porque viene con una interrogación y no 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 solemos tener en el título ya una pregunta claro es una pregunta retórica es una pregunta que luego ella misma va a contestar pero no es muy no no es como solemos como solemos titular las cosas y además hay un y no y como si estuviéramos siguiendo una conversación así claro que además de o sea ya tenemos opiniones pero las madres qué opinan ellas sí y de hecho va muy bien con la estructura luego del texto no porque ya el digamos la la narración o la estructura va hacia lo que opinan los demás pero luego preguntar bueno y qué dicen las madres no sobre este tema y hay algo como un poco informal también no sé cómo lo ves tú como coloquial de empezar con un y y una interrogación como es una muy buena manera de atraer al lector sí 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 si no había pensado en eso es cierto es es como como si estuviera habiendo otro tipo de discurso porque empieza hablando de las opiniones ya conocidas no los sociólogos los políticos no pero como si estuviera además de buscar una nueva opinión también otro registro de dar opinión no o sea otro modo de acercarse al al a la cuestión al 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 punto debemos decir cuál es el punto no hemos dicho eso todavía no cuál es el punto o sea bueno de qué o sea que qué opinan sobre bueno claro sobre sobre la maternidad no sobre la cría bueno sobre el tener hijos sobre la demografía y el crecimiento en digamos el tener hijos sí sobre bueno sobre la relación sí y sobre la relación entre mujer y madre no si sí 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 las madres sí las mujeres tienen necesariamente como destino el ser madre me pregunto me pregunto me pregunto me pregunto por qué no dice y es no tengo respuesta aquí por qué no dice y las mujeres qué opinan sí sí puede ser que bueno yo lo que veo de este texto que a mí me ha gustado mucho y por eso te agradezco que me lo hayas dado que ella está hablando de por qué siempre estamos en ese sentido lo considera un texto feminista no por qué siempre estamos preguntando por qué estamos tomando opiniones o dando opiniones o incluso legislando o decidiendo sobre gente que no necesariamente es implicada en el problema entonces aquí se está hablando del problema de tener hijos ella habla lo dice como problema aunque hay una ironía no pero quien está realmente está realmente afectado por tener hijos no todas las mujeres las que son madres no entonces está hablando directamente del grupo que está más afectado por este cambio o por esta por esta circunstancia y hay una cuestión aquí de la voz que tiene que quien tiene la voz o quien tiene el derecho de hablar sobre estos puntos o los que los que tienen el oficio de sociólogo o de político o así como dices los que son o sea afectados de manera corporeal no de manera corporeal no de manera física de en otra manera no hay un énfasis sobre eso o sea este es o sea el 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 las madres tienen el el cuerpo en juego y de manera que esos otros no tienen el mismo tipo de de interés no en el asunto me parece en este sentido un texto muy social y muy 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 contemporáneo de hecho cuando estaba leyendo este texto me hacía pensar el otro día estaba escuchando en la radio de de vancouver en cvc sobre la drogadicción no en nuestra ciudad y como se están tomando todas se hacen muchas leyes se toman muchas medidas pero nunca se pregunta a los drogadictos bueno y vosotros qué opináis no igual porque o sea cual como se os puede ayudar realmente o cuál es como qué es lo que os facilitaría facilitaría a vosotros la vida sino que todas estas decisiones se toman por los que no tienen ese problema o esa situación entonces creo que replantea mucho en qué tipo de estructuras vivimos no quiénes están tomando quiénes hacen las leyes quién es tomar tienen el poder de decisión y en una sociedad sobre todo en el 65 no donde todo esto todavía eran estructuras mucho más masculinas me gusta eso no sé que está explicando una forma de metodología no o modo de pensar sobre lo que ya lo que a veces llamamos problema social el problema del aborto el problema de la drogadicción el problema del crimen o lo que sea y un intento como dijiste al principio no de abarcar de imaginar otro tipo de discurso y quizás otro tipo de espacio público sí es también lo que antes decía es otro registro dentro del ensayo es interesante porque el tema el ensayo feminista eso sea es un ensayo feminista pero en un sentido también intenta otro registro porque el ensayo en sí yo lo veo como un un género muy masculino no como esta idea de una lógica o de se tiene que convencer a alguien no sé me para mí no tiene como una manera muy masculina no de entender al otro en cambio el hecho que ella empieza preguntando no el hecho que tanta ironía el hecho que también hay como un lenguaje dentro del lógico también muy humano muy un poco literario no lo hace ser un ensayo una persona como una perspectiva femenina dentro del ensayo pero no deja de ser muy importante que sea un ensayo porque a quién está hablando ella me gusta eso también o sea la idea de que esté tomando un género que ya tiene sus tradiciones su forma su tono si quieres no establecido e intentando ofrecer una nueva forma de este género una nueva un nuevo tipo de ensayo sí o infiltrar allí con un tipo de lenguaje muy irónico no yo creo que si tuviéramos que resaltar bueno al menos que yo tuviera que resaltar un elemento del lenguaje sería la ironía no ya desde el principio dice el problema o creo que la primera frase no que dice con pasión con violencia y hasta con razonamientos como si el racionamiento fuera algo muy sentimental no razón violencia y razonamientos cuando en realidad es lo contrario no entonces ahí hay una cantidad de ironía que se va como acumulando y hace que ella tenga una perspectiva como vemos que ya tiene una posición no pero aún así acepta la posición del otro con la ironía no como la cuestiona con la ironía sí me gusta eso también no que hay hay bueno un cierto humor sí pero a la vez bueno este es un tema serio no o sea entonces es esa mezcla de registros antes de esta de nuestra conversación yo estaba hablando yo estaba hablando de un de un párrafo que me gusta mucho sí que que también nos ofrece una imagen de cómo es tratada o es imaginar a la madre a pronunciar la palabra madre los señores se ponen de pie se quitan el sobrembo y aplauden con discreción o con entusiasmo pero siempre con sinceridad o sea este este modo de describir el no sé establishment el no sé los que tienen tienen la voz no que 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 están allí no en en la esfera pública reconociendo sus deuras a sus sus divinas mamás no pero no están escuchando no que no están tratando a ellas con la debida seriedad quizás no si hay una falsedad no como un respeto que es muy como muy de muy de como de puertas afuera pero no auténtico en el sentido que no se preocupa no se preocupa no se pregunta directamente no y luego con esto de la estructura también me gusta mucho que no sé si te has fijado en el sexto párrafo que después es un párrafo muy corto que habla de la lactancia y como me pareció a mí cuando lo estaba leyendo me pareció interesante como ella ha estructurado los párrafos el primero es largo el segundo el tercero son también largos pero luego de repente él hay un párrafo muy corto que dice después vienen la lactancia y sus equivalentes le da como yo creo que en cuanto a espacio mucha importancia es decir no le está dedicando mucho tiempo a muchas palabras pero sólo con el hecho de que es un párrafo corto pero es un párrafo dice esto es importante sí me me sí me gusta esto también no es esa esa bueno porque hay una hay un va viene en términos de estructura como dice para los lagos para foscotos en términos de tono también y ironía y no sé protesta quizás no es la palabra correcta pero algo que no es tan irónico no si parece parece que esté jugando un poco con el lector no hay ahora vamos ahí ahora vamos allá y al final y luego con esto del párrafo también el último es muy potente no así y dice como esta es la situación y como su manera de terminar es como pum aquí te dejo aquí te dejo como una realidad muy fuerte no que es que al final el problema central es que no se pregunta a las madres porque las mujeres no son consideradas seres que merezcan la pena ser preguntados si no son considerados consideradas sujetos no solo objetos para proceder de esta manera se necesitaría previamente considerar a las mujeres no como lo que se les considera hoy meros objetos aparatos de reproducción y entonces dijiste al principio bueno notaste el hecho de que a diferencia de otros ensayos una cosa interesante es que el título están en la forma de una pregunta pero diría que ahora al final del ensayo no tenemos la respuesta a esa pregunta entonces nos dice que o sea todavía nos falta o sea no sabemos qué opinan las mujeres o que todavía nos falta preguntarles considerarlas como como dices como seres que podrías tener opiniones opiniones tan o más válidas que las tuyas y tan diversas no porque yo creo que este no contestar también en realidad ya les está dando la opción de que hay una variedad es decir no todas las madres opinarán lo mismo y no tendrá nada que ver una madre trabajadora o una madre que viene de un contexto sociocultural determinado que otra madre entonces yo creo que en esto de lo abierto ella es muy muy generosa y muy inteligente no el escrito el digamos el texto da cabida que haya muchas opiniones que es precisamente lo que no dejan hacer los que toman los que hacen las leyes no que piensan que sólo hay una respuesta si me gusta eso me gusta eso mucho porque no lo había pensado hay algo ahí sobre la estructura de la representación bueno no solamente estética sino política dice que yo no sé de hecho si era o no madre castellanos pero no importa porque dice que dice que yo no voy a hablar tampoco yo voy a hablar por las madres o sea yo no voy a repetir ese mismo error aunque tuviera yo aparentemente más derecho no soy mujer por lo menos quizás madre pero yo sé que las madres son muchas como dices con muchas opiniones quizás y llegan allí de maneras muy diferentes no porque a mí me gusta mucho la reflexión que hace sobre si la maternidad es algo instintivo o algo social y yo creo que en ese sentido ella da un poco más de peso a lo social no dejemos de pensar que en el fondo ser madre es algo que también nos viene muy impuesto no por lo que nos toca algunas mujeres no o sea creo que en ese sentido es una lectura o sea es una explicación muy contemporánea de lo que es también la maternidad no que está muy implicado por el mundo en el que estás viviendo y eso va a determinar mucho qué pasa eso es un poco más filosófico no bueno quizás por eso estás hablando de la actualidad del ensayo sí el hecho de que también quizás es es más ambicioso que aparece a primera vista no porque de hecho no es no es solamente sobre la maternidad o la reproducción o las tecnologías o bueno ese problema dice que bueno de hecho el problema social si quieres es es la sociedad misma no es la sociedad misma no sus formas de representación sus formas de reconocimiento cuando aparecen reconocer a un grupo pero sin escucharlos o sin tratarlos como sujetos como como seres humanos el problema es el modo en que si hablamos por otros el modo en que vemos miramos otros asumimos que los otros son un grupo homogéneo no asumimos que los otros no no habrá diferencia o no habrá divisiones o diversidad en cómo afrontar en cómo afrontar un problema o cómo ven una situación y por eso quizás no o sea nunca contesta directamente la pregunta que nos ofrece el título porque debemos de reconocer lo que no sabemos sí 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 así que gracias porque es muy buen texto se disfruta mucho bueno gracias muchísimas gracias a ti Ana por esta conversación yo he aprendido mucho de la posibilidad me ha hecho mucha ilusión porque bueno tú sabes que este año estoy de sabático y echaba mucho de menos los textos pensar en los estudiantes no bueno muchísimas gracias has podido hoy por lo menos contribuir de otra forma a la enseñanza y y yo y mis estudiantes te agradecemos gracias muy bien gracias a ti hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.